Al puente Pozo 7 le falta poco para su reestructuración. La Secretaría de Infraestructura dio a conocer que están a punto de iniciar las obras y solo resta que la Corporación Regional de Santander Cas apruebe los respectivos permisos para intervenir el caño que atraviesa por el sector y darle paso a la licitación e inicio de los anhelados trabajos. Pero sobre el río o sobre la quebrada tenemos que hacer unas canalizaciones, entonces requerimos de este permiso, ya va en un porcentaje de avance bastante importante y ante esto hemos tenido el apoyo del señor alcalde y del gobernador para que nos den este permiso ante la casa. Líderes de las comunas 6 y 7 según el gobierno ya tienen conocimiento de los estudios y diseños que están listos para continuar con la construcción. Por el estado de riesgo que representa para peatones y conductores, pero sobre todo para conservar su integridad, hace más de un año la estructura fue cerrada. Sin embargo, miles de transeúntes y ciudadanos infringen las señales de restricción. La que ya nos dio la factura, ya hicimos este pago, estamos haciendo para que ellos vengan, hagan las visitas y nos den esa autorización. Cabe señalar que alrededor de 4 mil millones de pesos fueron asignados en el presupuesto municipal para garantizar la ejecución de la obra, recursos que incluyen la consultoría realizada en 2018 y los estudios y diseños, estos últimos socializados con la comunidad y entregados a planeación municipal. Se espera que los trabajos se inicien en julio o agosto próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!